Bueno, entonces, para contarles, la asignatura de proyección y manejo de recursos financieros es una asignatura que tiene que ver, como su nombre lo dice, con temas netamente financieros. Entonces, vamos entonces a trabajar mucho o todo, prácticamente todos los trabajos y los productos que ustedes van a elaborar, los van a entregar en Excel. Yo voy dándoles aquí las instrucciones, les voy dando las instrucciones, cómo hacerlo, cómo montarlo, y yo les voy generando en cada unidad de cada producto, les envío las pautas de lo que van a hacer. Entonces, según lo que veamos acá, entonces yo les digo, vea, aquí estoy generando una empresa bajo estas consideraciones y doy unos parámetros aquí. Y yo a ustedes les envío las pautas y les digo, ahora armen lo mismo que hicimos en la tutoría, pero con estos otros parámetros. Entonces, les doy las indicaciones y ustedes entran a un Excel y lo arman, y lo entregan, lo suben allá en la plataforma. Ya saben que las fechas de entrega, pues todavía no es, yo no las tengo todavía programadas. Las debo programadas en este fin de semana. Señor. ¿Usted nos va mandando todos los Excel y uno los modifica y eso es lo que se sube al producto, ¿cierto? No, no, Carlos. Yo los Excel no se los mando. Ustedes los hacen. Yo voy haciéndolo acá, Carlos. Yo voy haciendo aquí el Excel, ¿no es cierto? Y les voy mostrando, les voy compartiendo. Entonces, ustedes lo van haciendo también allá de manera paralela o van mirando como lo estoy haciendo, van mirando y luego ustedes sobre las pautas que yo les dé. Yo no les mando el Excel, sino les mando las pautas. Les digo, listo, primer producto. De acuerdo con lo que se vio en la primera actividad, que son las cantidades a producir. Entonces, determinen ustedes las cantidades a producir para, y les doy unas pautas, para que vendan tantas unidades, para que tengan un inventario de tantos días. Y con lo que ya vimos en la tutoría, entonces, ustedes simplemente lo hacen para el producto. No les doy el Excel, Carlos, porque entonces no tendría ningún sentido prácticamente yo hacerles el trabajo. Yo lo hago y ustedes simplemente cambian un dato. Ah, entonces, aquí no es 500, sino 300. Aquí no es 12, sino 15. De pronto, ¿por qué parte nos diseñamos para los productos? Pero entonces, así ya más o menos, ven, que por la tutoría nos vamos guiando para poder montar el producto. Correcto. Sí, señor. Por eso es muy importante la asistencia, porque aquí en la asistencia se va a decir todo. Aquí en la videollamada que tengamos, Carlos y Cristian, les voy dando todas las orientaciones. Les voy diciendo, hagan esto, hagan aquello, tan, 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 y ustedes lo van entendiendo. Las personas que no pudieron asistir o que no asisten, que normalmente siempre es así, muy pocos son los que vienen, los que asisten, pues les tocará después ver el video, mirar el video cómo fue. Y pues se pierde más tiempo, ¿no? Porque entonces, para eso se sacó tiempo para las clases, para las tutorías, para eso ustedes se matricularon teniendo una facilidad de poder estar en estos horarios. Entonces, cuando estemos aquí, pues yo les voy diciendo, y las personas que no vinieron, pues les toca ingresar al curso, buscar el video, y revisar otra vez la hora y piquito de clase para que lo entiendan. Entonces, por eso es importante venir, asistir, para que pregunten y aclaremos todas las dudas. Entonces, con base en eso, yo les voy montando cada producto. Entonces, les voy dando las indicaciones, ¿está claro? Yo se les subo las indicaciones con la suficiente anticipación. Es decir, no es que si ustedes tienen que entregar el producto este sábado, yo les diga el viernes cuáles son las pautas. No, se los entrego también con ocho días de anticipación, o tan pronto termina uno la clase, yo ya tengo montado eso más o menos. Les digo, miren, ya están las pautas de ese producto para que lo entreguen en la próxima semana, según el calendario que tengamos. Que me falta subirles el calendario con toda la fecha. Eso es. Entonces, son seis productos los que van a hacer. Contando el del guión, el del guión del foro, el primer foro que ya está montado, ya les muestro. Y seis productos más. Entonces, cada uno de ellos es concatenado. Es decir, ustedes le entregan un primer producto, yo les hago las revisiones, les califico. Bueno, si hay alguna corrección, pues les digo, miren, aquí esto les quedó uno correcto, corríganlo. Porque ese producto uno es la base para el producto dos. Y el producto uno y dos son la base para el tres. Y el uno, el dos y el tres son la base para el siguiente. Y así sucesivamente. Cada uno tiene una base para poderlo hacer. O sea, si nos quedó algo mal en alguno de ellos, no podemos entonces simplemente pasar por alto y entregar después el siguiente. Porque el siguiente es con base en el anterior. Y si no lo corrige, pues también le va a quedar errada la presentación. ¿De acuerdo? Entonces, cada producto, si hay alguna observación, algún arreglo, lo tienen que corregir. No me lo tienen que volver a enviar. Yo les digo, mire, aquí les quedó esto, no es esta fórmula, o no les quedó bien aquí este porcentaje, o esta multiplicación no es correcta. Cualquier cosita, lo que sea, ustedes lo corrigen. Y me dicen, dice Eduardo, le voy a enviar otra vez, ¿no? Porque yo tengo muchas otras cosas que hacer. Entonces, simplemente lo corrigen. Lo corrigen y ya con base en eso, arman el siguiente. Y así sucesivamente. Entonces, profesor, pregunta. ¿Este trabajo se puede hacer individual o es por tipo? Sí, no, no, como lo quieran. Carlos, si lo quiere individual o lo quiere en SIPA, como quiera. Lo único es que, si usted lo quiere solito, mixto, mejor, para que no se complique que no vino fulano o que... Eso siempre hemos... Yo siempre, yo llevo muchos años de tutor. Muchos años. ¿Y qué he visto? Que el problema que siempre surge son los que están en SIPA. No, profe, es que quedó de mandarlo Juan y Juan no lo mandó porque Juan no estaba, porque Juan no sé qué. Y Juan quedó mal y entonces quedaron mal los dos, Juan y Peso. Son Juan y Pedro y entonces Juan no lo envió. Entonces quedaron por fuera o se les bajó la nota o no lo entregaron a tiempo. Entonces es mejor, como siempre digo, uno viene a su clase, viene a su actividad, entiende y lo arma y ya lo remite y lo envía. No es más. Bueno, pero Dios, qué pena que ni siquiera me les presenté. Mi nombre es Luis Eduardo Suárez Caicedo y ahorita que me acuerdo, yo llevo verdad como, uff, desde que antes que era el IPRED y lo primero que se llamó fue INSET. Ustedes no estaban, no habían ni nacido. Se llamaba el Instituto Nacional de Educación a Distancia, se llamaba anteriormente INSET. Luego se pasó a llamar, antes del IPRED, tenía otro nombre, ya se me olvidó, INSETI, bueno, y no recuerdo otro, tuvo otro nombre, Intermedio, y luego ya ahorita con el IPRED. Yo empecé hace, ¿verdad? Hace como más de 25 años con el instituto. Soy tutor en estas áreas, en áreas de finanzas, de costos, de evaluación de proyectos. Más adelante nos encontramos Dios mediante con otra asignatura que se llama Costos para la Gerencia. Esa también está a mi nombre, a mi cargo. Y luego tienen otra asignatura que se llama, ¿cuál, Costos? Sí, Costos para la Gerencia, pero creo que... Tengo Costos para la Gerencia, sí. Ah, pero la tiene de noche. Yo también estoy siendo, profe, Costos de Gerencia. Sí, yo la, como la veo este semestre, pues la veo con otro profesor. Pero la tiene por las noches, Carlos y Cristian, debe ser por las noches, porque yo la dicto son los sábados. Ah, con Lady Joana, la gerente, Lady Joana Prada es la gerente, la gerente del Banco Popular, ¿cierto? No sé. A las 7. Sí, a las 7 de la noche. Ah, no, mentira, los sábados, los sábados la veo. Los sábados. Me sale que de 7 a 9 debe ser los sábados. ¿De la mañana? Para la Gerencia. Sí. Yo la dicto los sábados por la tarde, sí, señor. Bueno, entonces, esa es otra asignatura que también sí, si saben. Y otra más adelante, cuando estén ustedes en noveno, que se llama análisis de inversión y crédito, también la dicto yo. Entonces, ahí nos vamos a ver en varias cositas. Entonces, les decía, siempre en temas financieros, temas de costos, temas de proyectos, que es el área de mi especialidad. Yo soy docente, doy trabajo como docente. Yo soy docente en la Universidad Pontificia Bolivariana. O sea, allá trabajo yo como tiempo completo. Y aparte, pues, por las noches y los sábados aquí con la UIS, con el IPREF. Y allá en la UPB, estoy con el departamento, con la Facultad de Ingeniería Industrial. También en temas de contabilidad financiera, ingeniería económica y proyectos. Listo también en posgrado, en la Universidad, en la Pontificia, en un posgrado de gestión de proyectos virtual. Eso. ¿Qué más? Les cuento. Trabajé, yo trabajé 10 años con el sector financiero. Trabajé en la Corporación Financiera Colombiana, en la Corporación Financiera del Valle, en la Corporación Financiera de Santander, en la Caja Agraria, anteriormente Caja Agraria, hoy en día Banco Agrario, en el Fondo de Pensiones y Desensantías de Santander. Varias partes. Trabajé como en 12 diferentes entidades. Pero en el sector bancario, como en unas 5 o 6, por 10 años. Entonces, por eso, mi experiencia y mi gusto y mi conocimiento, pues, que les comparto con ustedes en estos temas. Temas financieros, temas de proyectos, temas de costos. Ok, ¿qué más? Pues, casado con una señora que también trabaja en, señora que trabaja en una entidad de palma de aceite, palma de, aquí en Bucaramanga, pues, la palma de estación queda en San Alberto, San Martín. Tengo una hija, mi hija, pues, ya profesional, ella estudió ingeniería industrial y vive y trabaja en Bogotá. Esa es la familia, ese soy yo, esa es mi trayectoria, ya supieron, entonces, ¿con quién estamos? Ahí, de pronto, viene otra persona, está tratando de unirse, se llama Luisa Vargas, ¿la conocen? Sí, es que ya les escribí para que se conectaran. Ah, bueno, ok. Pero hice uniendo, uniendo y ahí quedó como uniendo. Se salió. Es que, ya creo que... Cada grupo para estar pendiente cuando se vayan a conectar. Sí, es que desde los semestres pasados, ella, digamos, es de las personas que, digamos, no se les dificulta la conexión a internet. Sí. ¿Dónde está ella? ¿Esta no está en Bucaramanga o qué? Creo que sí, ella creo que es Luisa. Hola, Luisa está... Ah, ya llegó. Hola, Luisa. Luisa. Buenas noches, Luisa. Luisa, buenas noches. No quiere hablar. No tiene micrófono, no tiene cámara. Tocará por echado, tampoco tendrá chat. Bueno, listos. Entonces, ya les conté, así en general, qué son las... Ahí ya le veo la foto. Luisa, aquí para estas puso la foto como boca arriba. Entonces, no se ve bien. Bueno, listo. Les comentaba que... que vamos a tener seis entregas, seis productos. Escribiendo algo, Carlos, en el chat. Montar un grupo de WhatsApp para las tutorías. No, Carlos. No, porque... Yo, de todas maneras, así como les envío ahorita el enlace por el correo, porque todos tenemos que dejar esta trazabilidad dentro de la plataforma Moodle. Entonces, cualquier comunicación siempre la hacemos por Moodle, Carlos. Entonces, en Moodle, así como les llegó ahorita el enlace, ¿cierto? Porque supongo que se enteraron. Se enteraron fue porque el Moodle les mandó el mensaje diciéndole, los estoy esperando en la tutoría y les envíe el enlace y es este. No, lo que sucede es que por Moodle no salen los horarios. Lo que sale es fue porque usted... Pues obviamente el Moodle se conecta al correo personal. Y ahí fue donde yo me di cuenta que llegó yo. Entré a Moodle, ya está. Pero entré al perfil del estudiante ya por perder actividades. Y ahí sí sale ya la clase. Pero en el Moodle todavía no está. No, no, sí. No, no, por eso les digo yo. Por eso le dije, Cristian, desde el comienzo. El Moodle no es que vaya a salir automático. Soy yo. Yo soy el culpable. Yo soy el que debo montar las fechas. No lo he hecho porque hasta hoy tuvimos la reunión de profesores y entonces no teníamos todavía tampoco como ustedes la certeza del inicio de todas las cosas para montar el curso. Pero ya esta semana, el fin de semana, les quedan todas las fechas. Yo eso lo tengo que hacer. Esa es mi responsabilidad. Entonces ya este fin de semana les dejo en Moodle montado todas las fechas. Sí, ya les monto entonces caldos en Moodle todo para que lo tengan allá. Claro que sí. Bueno, ok. Entonces ya hechas esas indicaciones, vamos a mirar entonces una primera parte de lo que es el producto inicial. Ya voy a quitar entonces mi video. Ya podemos quitar las cámaras para que nos facilite aquí el ejercicio. Y les voy a compartir aquí la pantalla. Muy bien. Compartir. Ahí está la pantalla media, ¿cierto? Ahí la tienen. Por favor me informan si está la pantalla. Sí, señor. Ok, bueno. Entonces aquí en el curso, el curso de proyección y manejo de recursos. Acá. Entonces hay un foro, como ya lo saben, un foro de comuniquémonos. Vamos a entrar al foro. Y dentro de este foro comuniquémonos ya les habilite aquí dos tipos de foros. El social y el académico. Aquí que van ustedes a registrar. Entonces aquí les estoy diciendo aspectos personales y o generales que nos permita conocernos y compartir noticias, artículos y o temas de interés para todos. Y ojalá relacionados con el curso. Cosas que quieran publicar aquí en el foro social. Y en el foro académico, dentro de este foro comuniquémonos. Dentro del foro comuniquémonos. Yo entré al foro comuniquémonos y están los dos. El foro académico. Que este es el más importante para ustedes y para todos los del curso. Pueden publicar las dudas e inquietudes que puedan surgir de los temas. Entonces no nos vamos a hacer preguntas aquí por intermedio de este mensaje. Ya se les llega aún aquí. Redactar. Entonces, profesor, que aquí redactar. Que no entendí tal cosa. Pero resulta que como a mí me llegan estos mensajes. No dentro del curso, sino esto es una bandeja de entrada general. Primero, no sé de qué curso es. Entonces, usted me pregunta algo y yo, sí. Tengo cuatro cursos. En este momento son cuatro cursos que tengo en el instituto. Este con ustedes. Tengo dos de análisis de inversión y crédito. Y tengo uno de costos para la gerencia. Entonces, cuando me escriben, pues no sé a cuál curso se están refiriendo. Entonces, por aquí no. Porque solamente se entera usted y me entero yo de la pregunta. Mientras que por el foro este de académico, que les mostré, foro académico, el foro comuniquémonos. Ustedes envían las preguntas relacionadas con el tema que necesiten de lo que estemos viendo. Entonces, aquí hacen su pregunta. Aquí ingresan y aquí dicen responder. Y aquí en responder hacen la pregunta. Que no entendí tal cosa. Y esta pregunta, entonces, aquí ya sé que estoy en el foro académico del grupo de proyección y manejo de recursos. Entonces, ya sé. Primero, a qué grupo pertenece. A qué curso. Y segundo, que la respuesta que yo le dé aquí a usted, que es el que me la está haciendo, a cualquiera de ustedes, todos la pueden ver. Entonces, la pregunta que hizo una persona le va a servir también para todos los demás. Dice, vea, ahí el profesor contestó tal cosa. Y nadie lo había preguntado o no había caído en cuenta de hacer una pregunta determinada. Entonces, aquí por intermedio de este foro, todos nos enteramos. ¿Ok? Para no estar haciendo preguntas de manera individual a través de mensajes, sino a través del foro. Muy bien. Y luego, ya entonces, aquí tienen ustedes todo el curso. El curso con cada una de las entregas. Obviamente, me falta colocarles aquí las fechas y todas las fechas de las entregas de cada producto para que en el calendario les queden a ustedes las fechas de cada tutoría. Que lo hago Dios mediante este fin de semana. Bueno, como les decía, ahí hay tres, cuatro, cinco y seis productos para entregar. Yo a cada uno, entonces, si estamos, por ejemplo, aquí en la entrega del producto uno. Entonces, yo les anexo aquí al final un archivo. Les digo, pautas para el producto uno. Pautas. De tal forma que ustedes abran ese archivo que se llama pautas. Siguen lo que está ahí escrito. Que está, yo les envío un PDF, un archivo en PDF. Ustedes lo leen y lo aplican en el Excel. En un Excel, tal como lo estamos haciendo aquí en la clase. Entonces, yo aquí abro un Excel y le voy diciendo, para el producto uno vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Tal, tal, tal. Eso es lo que van a hacer. Ustedes, entonces, van a armarlo de acuerdo con las faltas. Obviamente, entonces, van a hacer cantidades distintas, cifras diferentes. Entonces, ¿por qué no se trata de que se repita? Que repetir, no estamos aquí para repetir cosas, sino para entender cómo funciona, cómo se hace, cómo se analiza. Pues, más que analizar, ¿cuál es el resultado de una proyección, de un manejo? Como su nombre lo dice, la temática es proyección financiera y manejo de recursos. Entonces, vamos a tener todo proyectado. Todo lo vamos a hacer mediante una proyección. Como proyectando un negocio, una empresa. Eso es lo que vamos a realizar. Desde las unidades que vende, produce, los inventarios, los costos directos, indirectos, la mano de obra, la materia prima, los CIF, los gastos de administración, gastos de operación, los gastos financieros, la contratación de un crédito, la elaboración del estado de resultados, la elaboración del flujo de caja y la elaboración de un estado financiero, un estado de situación financiera. Entonces, todo eso es la proyección para manejar recursos dentro de la compañía. ¿Qué quieren decir esos resultados? Si le fue bien, si no le fue bien, etcétera. Eso es lo que vamos a aprender, entonces, a proyectar, a hacer, proyectarlos. El primer producto ya está aquí, producto cero, foro de análisis del guión y plan de acción. Aquí vamos a abrir. Producto cero, foro, análisis del guión y plan de acción. Aquí ya está, producto cero, foro de participación individual. Los otros productos los pueden hacer de manera en CIFAS. Este CIFORO va a ser individual. Entonces, aquí les escribo con mi saludo cordial para que remita su comentario y apreciación de manera individual, dando respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia y de qué manera puede aplicar, por lo menos, dos de los temas a repasar en el curso? En su actividad profesional, laboral y o personal, con el debido alcance y argumento. Entonces, usted va a revisar el contenido del curso, que es lo que vamos a mirar. Ahí está todo el guión. Aquí lo tienen en Moodle. Son, mira los temas que se van a revisar, que se van a repasar. Y si de pronto, sin conocer mucho, dice, no, me llamó la atención el título de tal tema, porque para mi empresa, o para mi vida personal, o en mi actividad laboral, o la de un familiar, lo puedo aplicar teniendo en cuenta tales cosas. Da un argumento. Tenga en cuenta los parámetros dados que son. Van a escribir, esto es importante, señores. Escribir corto, no escribir extenso. Máximo dos párrafos, uno por cada tema elegido. Entonces, no se trata de empezar a escribir, me interesa tal tema por esto y por esto y por esto, sino, succinto, bien resumidito, bien, bien preciso en lo que están escribiendo. Les digo que 550 caracteres o 70 palabras por cada tema. Cuando ustedes escriben en Word, voy a abrir aquí un Word para que vean. Que él nos va contando las palabras, nos va diciendo cuántas palabras tiene lo que vamos escribiendo. Para que no nos pasemos y entonces no nos extendamos, porque hay que saber escribir. Ustedes van a presentar unas pruebas a ver pro, y les van a evaluar lectura crítica y escritura, la interpretación. Entonces, todo eso es parte de la formación. Bueno, aquí no estamos en un curso de lectura ni de escritura, pero nos toca en todos los cursos hacer énfasis en la forma de escribir, cómo debemos escribir, porque no lo practicamos y después nos toca presentar pruebas y ahí ya quedamos como en el peor de los mundos, ¿ok? Ya nos mostraron por ahí resultados del año anterior y no fueron muy buenos los resultados del instituto. Entonces nosotros, como docentes, como tutores, tenemos que orientarlos y exigirles y pedirles que escriban, y que escriban de manera adecuada, resumida, con la sintaxis, con la redacción, con la ortografía, con los puntos y comas, con las comas, etc. Porque eso, vuelvo y repito, uno habla y habla y habla y habla, pero nunca escribe. Y ya cuando le toca sentarse, pues, ese es un tema que hay que tenerlo bien presente. Entonces lo adquirimos mediante... Este no me quiere abrir este Word, que quedo ahí pensando. Lo adquirimos mediante los ejercicios. Este primer ejercicio que va a ser escribir sobre el curso. Ya aquí me abrió. Entonces, por ejemplo, van a escribir aquí sobre el tema que quieran comentar. Entonces, considero importante el tema de, y buscan un tema, dado que en mi actividad laboral tal cosa. Y mire, ahí les va contando aquí en la parte de abajo las palabras. Ahí llevo 12 palabras, considero importante. Y ahí le dice cuántas, ahí llevo 13. Entonces, para que no se pasen de extenderse mucho. Y cuando les digo que un párrafo, entonces un párrafo después terminó de escribir este párrafo, punto. Y entonces dicen, el segundo tema, porque les digo sobre dos temas. El segundo tema que considero importante. Es el otro tema. Porque se adapta a mis, no sé qué, condiciones, capacidades, etc. Y entonces ahí ya llevamos en total 29 palabras. Entre el primero y el segundo. Ahí le va contando. Pero aquí llevamos dos párrafos. Es eso. Que aprendamos a escribir. Que coloquemos las comas. El tema tal, dado, tal. El segundo tema que considero importante, coma, es el de tal cosa, coma, porque se adapta a tal cosa. Entonces, hacer siempre las pausas, como si estuviéramos hablando. Lo leen y miran a ver dónde van las comas, los puntos. No se trata de calificar aquí lenguaje, ni lectura crítica, ni nada de eso. Sino entender que tenemos que aprender a escribir como parte de nuestra formación. Y ustedes, como futuros profesionales, van a tener que escribir muchas veces. Escribir una carta, una comunicación, un derecho a petición, una solicitud a un proveedor, a un cliente, al banco, a su jefe. Tienen que escribir. Enviarles unos memorandos, enviar unos correitos. Escribir, escribir, escribir. De manera que vayamos adquiriendo esa experticia. Eso es entonces la primera parte de lo que van ustedes a trabajar. Un foro que va a estar aquí abierto, como ya les mostré. Acá el foro empezó desde ya. Si quieren ya pueden ingresar. Van a escribir eso, teniendo en cuenta esto. Y luego que monten en el foro ese primer enfoque y ustedes dicen, ya monté lo que yo quería, ya escribí, ya lo escribí ahí aquí. Incluso cuando aquí lo escriben, miren, les muestro. Voy a escribir aquí algo. Aquí voy a escribir algo a esta respuesta. Mi comentario es relacionado con... Está relacionado con tal cosa. Y lo envío. Entonces aquí ustedes dicen, enviar al foro. Cuando yo lo abra, que ya me llegó, ¿no es cierto? Ya entonces aquí hay una persona que envió... Entonces aquí está, miren, una persona que envió un comentario. Entonces yo lo voy a editar. Voy a abrir ese mensaje que usted envió. Mi comentario está relacionado con... Aquí entonces él me cuenta... Aquí le voy a decir, cuénteme las palabras. Tal vez no le dije. Perdón un segundo. Me voy a devolver porque él me va contando aquí las palabras de cada comentario. Entonces yo no tengo que llevármelo para Word, sino aquí me dice cuántas palabras tiene para que cumplamos con ese requisito. Pero aquí lo debo hacer. Entonces déjeme volver aquí a la unidad cero. Ya voy a editarles aquí para que quede claro. Editar. Editar ajustes. Aquí está el foro. Listo. Adjunto y recuento de palabras, claro. Vea. Tamaño. Número máximo. Mostrar número de palabras, claro. Lo tengo en no. Ahora le digo sí. Ya. Ahí me guarda. Me hizo el cambio para que me muestre cuántas palabras están escritas. Están escritas por cada uno. Entonces ahora sí vuelvo a entrar al producto cero. Vuelvo a entrar aquí donde dice la presentación. La pregunta que se les hizo. Y aquí me dice. Este señor lleva seis palabras. Vea. Mi comentario está relacionado con una, dos, tres, cuatro, cinco. Seis palabras. Entonces yo no tengo que estar contando, sino aquí me va mostrando cuántas palabras tiene. Para que se cumpla el máximo de 70 palabras por cada tema. Y aprendamos a escribir de manera resumida. Esto no es por molestarles la vida. No. Es para que aprendamos a escribir. Hay un, aquí hay un tema bien importante. Espérez, les pongo la cámara. Eso se lo aprendí a un profesor. ¿Dónde estoy yo? Ahora que se me hizo el curso. Aquí. Acá estoy. Se lo aprendí a un profesor. Aquí estamos. Que, de la universidad, que decía. Pónenme cuidado al siguiente eslogan, mensaje o cómo se llamaría. Pensamiento. Bueno, lo que quieren ustedes decir al respecto. Se lo voy a decir y espero que me participen. Me digan, yo creo que significa esto. Quiere decir esto. Y eso lo dijo un expresidente. Un expresidente de los Estados Unidos. De Norteamérica. Dijo, me tocó. Pónganme atención. Me tocó escribir. Me tocó escribir. Una carta larga. Me tocó escribir. Una carta larga. Porque no tuve tiempo. No tuve tiempo de escribir. No tuve tiempo de escribir. Una carta corta. ¿Qué opinan de esa apreciación? No lo dije yo. Me lo hizo saber un profesor. Ya le cuento. Y fue un expresidente de los Estados Unidos. Que una vez lo comentó. Lo dijo en un discurso. O lo expresó de pronto en alguna reunión. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué quiere decir? ¿Qué alcance tiene esa frase? Pues digamos que. Obviamente. Porque lo que he captado de las personas. Porque yo tengo también amigos. Que les gusta mucho escribir. Y esa escritura. También les ayuda mucho a. A expresar sus ideas. De forma más adecuada. Y eso creo que la escritura ayuda muchísimo. Porque a veces uno piensa muchas cosas. Pero en el momento de escribirlas. No sabe cómo hacerlo correctamente. Entonces creería que. Se refiere a que. Como no tuvo el tiempo. O sea. No dedicó su tiempo a. A la escritura. No desarrolló como esa habilidad. Para. Después. Abreviar. De forma. Explícita. Todas sus ideas. Y entonces. Se tenía que. Extender. Para poder. Expresar todo lo que. Lo que iba a decir. Es correcto. Por ejemplo. Yo les digo a ustedes. Escriban la historia de su vida. Bueno. Listo. Y ustedes arrancan. Nací en tal fecha. Criado en tal familia. Mis padres son tales. Y empiezan a escribir. Les digo. Escriban la historia de su vida. En. Un párrafo. Con diez palabras. O con quince palabras. Ahí sí. Ya me tocó no pensar. ¿Qué voy a escribir? Solamente con quince palabras. O en solamente un párrafo. Me dicen. Escríbanla. Pues la escribo. Me puedo gastar. Diez páginas. Quince páginas. Veinte páginas. La historia de mi vida. Quien nos la contó. Quien nos la cuenta. Y la escriben. Incluso la puede usted grabar. Y se la va escribiendo. Y listo. Y le salieron. Quince páginas. Diez páginas. Seis páginas. Mucho. O fue. De historia y suya. Ahora le digo. Escríbame los resumidos. Solamente en dos párrafos. Y máximo. Veinte palabras. Ya nos toca dedicarle tiempo. Por eso dijo el señor. Porque no tuve tiempo. De escribir una carta corta. Es decir. Escribir de manera resumida. De manera comprimida. De manera. Lo explícitamente fundamental. Hay que dedicarle tiempo. No se trata de. Escribir ahí. A lo que se ve. Porque escribir de manera extensa. Sí. Tiempo no. Sino que no tengo que pensar mucho. Empiezo a escribir y a redactar. Pa, pa, pa. Sin pensar. Sino pensando en que. Estoy llevando una secuencia. De lo que escribo. Pero ya resúmalo. Ahí sí le toca entonces. Dedicarle más tiempo. Entonces para escribir corto. Subcinto. Resumido. Hay que dedicarle tiempo. Para escribir extenso. Hagámoslo en cualquier momento. ¿No es cierto? Eso es lo importante entonces de la escritura. Saber identificar. Qué es lo que vamos a escribir. Bueno. Muy bien. Eso es lo que les quería decir de esa parte. Entonces aquí en el, en el, en el, la primera parte se les dice que uno, un párrafo por cada tema. Son los temas que están ahí en el curso. Ustedes eligen dos y hablan sobre esto. Qué importancia y cómo los puede aplicar en su vida personal, laboral o profesional. Dando algún argumento. Y luego que hagan eso y lo envíen aquí al foro. Aquí en el foro lo van a enviar. Voy a eliminar este. Este nos queda aquí como. Este, este me va a quedar aquí como mal. ¿No es cierto? Enlace uno. Espérenme a ver. No hay borre el que no es. No hay borre el que estoy mencionando. Este. Si es este el que voy a borrar. Sí, está bien. Borrar este. Borrar. Continuar. Sí. Ahí quedó borrado. Entonces ya no aparece el que acabé de escribirle. Mire, aquí tengo escritas 121 palabras. En este párrafo. En estos tres párrafos hay 121. Más o menos así es lo que ustedes van a hacer. Porque van a ser de 70 cada párrafo. Cada, cada tema. 70 palabras. Entonces serán 140. Entonces que aquí cuando termine no sea más de 140 palabras. Cuando yo lea esto. No tenga más de 140. Bueno. Hacen eso. Lo entregan. Y luego, según lo que sus compañeros escribieron, le dice, luego debe hacer comentarios o réplicas sobre dos de sus compañeros. Entonces usted coge que escribió Carlos, que escribió María, que escribió Juan y le escribe. María, estoy de acuerdo, pero por esto. No estoy de acuerdo en esto. Sobre dos de sus compañeros registrando. No solo si está o no de acuerdo. Mire, sí estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. De eso no se trata. Sino estoy de acuerdo, como lo más importante, por qué. Estoy de acuerdo por tal razón. No estoy de acuerdo por tal razón. Su apreciación o su enfoque. Entonces podemos tener divergencia de opiniones. Claro. Y eso es lo rico y lo enriquecedor de un foro. Que podemos ver las opiniones de nuestros compañeros. Y algunos manifestaron algo que no me parece. Entonces le escribo. Con el respeto, ¿no? No le voy a decir, oiga, no, usted está muy equivocado. No. No me parece, Juan, lo que usted está escribiendo. Dado que tal pienso que tal cosa. Y él le contestará. Sí, Pedro. Está ahí de acuerdo. Pero es que me equivoqué o lo que yo quería decir era esto. Y ahí vienen las aclaraciones. Es que lo que quería decir, lo que quería explicitar, lo que quería manifestar, no me quedó bien. ¿Por qué? Porque no sabemos escribir. Lo que quería decir era, ah, ¿y por qué no lo escribió? Porque no sabemos hacerlo. Pero lo vamos a entender y lo vamos a aplicar. Ese es el primer producto que ya está listo para que lo puedan vincular ahí. En el, en el, en la plataforma de Moodle. Muy bien. Y ya entonces, después ahí empezamos con el producto uno. Que es proyectar las actividades de, entonces, las unidades que vamos a mirar, voy a escribírselas por aquí. Aparte. Aquí en un Word. Les voy diciendo los temas en general que se van a trabajar. Entonces, vamos a tener un tema general que es proyección. Todo es proyección. Proyección de unidades. Primero, se proyectan unidades o cantidades. A vender y a producir. Son diferentes. ¿Cuántas vamos a vender y cuántas vamos a producir? Segundo, proyectamos, proyección. Acuérdense que la materia se llama proyección y manejo de recursos. Segundo es proyección del costo de materia prima. Tercero, proyección del costo de mano de obra directa. Cuarto, proyección del costo indirecto de fabricación. Quinto, proyección de los gastos operacionales. Sexto, proyección de los gastos financieros. Séptimo, proyección del estado de resultados. No es que sean tantas unidades. Podemos, en un producto, ustedes entregan dos cosas. Dos de estos. Eso lo vamos adelantando y según lo que avancemos, ahí les voy diciendo. Proyección del flujo de caja. Por dos métodos. Esos son, esos son los temas. Entonces, ¿para qué me sirve un tema de estos en mi actividad? ¿Qué será importante? ¿Por qué será importante conocer los gastos operacionales o los financieros? ¿O el flujo de caja? ¿Eso en qué me va a servir a mí como profesional en gestión empresarial? ¿Eso en qué me va a servir a mí como emprendedor de un negocio? ¿En qué me va a servir a mí como generador de empleo en una empresita, en un servicio que voy a montar, en un negocio que tengo pensado hacer? ¿De qué me va a servir esto cuando vaya a trabajar en alguna empresa? Para que yo conozca y sepa a qué se refiere. Entonces, sobre eso es lo que quiero que comenten. Sobre cualquiera de estos temas, ¿a qué se refiere? Lo buscan, busquen en Google, ¿qué es esto? Y ven, dice, ah, bueno, todavía no hemos visto. Obviamente no hemos visto nada. Lo importante aquí de esto es tener una idea general de la temática que vamos a abordar, a trabajar. Incluso aquí les voy a decir entonces que, aquí les voy a dejar un título, temas a abordar en el curso. sobre los cuales pueden elegir dos a su criterio. Sobre los cuales puede elegir dos a su criterio para la participación en el foro del producto cero. Producto cero que es el foro del guión del curso o foro guión del curso. Vean, aquí incluso le corrige a uno. Yo escribí temas a abordar y él por defecto me dice, se puede decir temas para abordar, temas que abordar o temas por abordar. Entonces, no es correcto decir temas a abordar, porque queda como una y otra, ¿no? Bueno, aquí también termina en Apple. Es más correcto decir entonces temas para abordar. Vea usted, ahí suena. También el Word le va a uno también corrigiendo cómo está uno escribiendo, que está escribiendo bien o que está escribiendo mal. Muy bien. Entonces esto se lo voy a dejar allá para que ustedes lo tengan. Allá mismo se lo subo. Espérenme, a ver que aquí este me quedó por acá. Listo. Temas para abordar en el curso. Es sobre respecto de los siguientes temas. Pueden elegir dos diferentes a su criterio. De cualquiera de estos, ¿no? Pueden elegir dos diferentes a su criterio para la participación en el foro de Producto Cero o foro guión del curso. Y este es el orden que vamos a trabajar entonces en el curso. Estos son dos temas que vamos a hacer la proyección. Y como les decía, pues todo esto tiene que ir en Excel. Ya lo guardamos entonces esto aquí. Lo guardo. Temas para abordar. Voy a abordarlo por acá. Por aquí lo voy a tener para cuando. Y ya mismo se lo subo ahí a la plataforma para que les quede explícito. Eso aquí. Y aquí vamos a tener la asignatura proyección y manejo de recursos. Pero me toca abrirle aquí otra carpeta que diga curso jueves 2021. y aquí le decimos que es la carpeta denominada pautas participación en el foro. Participación en el foro Producto Cero. y siempre me gusta guardarlos, dejarlos en PDF para que no no que no se les dañe, no le metan a la mano. Que dejándolo en PDF pues queda todo protegido. Listo. Entonces ahora sí lo monto aquí. Aquí foro donde está el foro acá voy a agregar aquí una actividad una actividad no, es agregar un recurso no olvidar agregar un recurso y agregamos un archivo. Un archivo listo y aquí le digo pautas para participación en el foro Producto Cero. Seleccionar el archivo y aquí está el archivo. y lo subimos aquí. Y ahí queda pautas y lo enviamos al curso. Entonces aquí cuando ustedes entran aquí Producto Cero pautas para participar en el foro Producto Cero abren ahí el archivo está temas para abordar en el curso respecto pueden elegir dos diferentes para participación en el foro Producto Cero foro guión del curso. Ok. Ya les quedo ahí. Ya entonces tienen cómo participar en esa primera empresa. Bueno, muy bien. Ok. Sigamos entonces. Entonces con estos temas que vamos a abordar pues cada una de estas actividades como les decía es concatenada es relacionada porque lo que vayamos a calcular aquí de cantidades a vender o a producir es la base para después establecer el costo de la materia prima porque según las que vaya a producir entonces tenemos que comprar materia prima para esas unidades. La primera pregunta que les hago a ver cómo estamos de enfoque porque existen diferentes cantidades entre lo que vendo y lo que produzco porque se da esa diferencia cuál es la razón para que exista esa diferencia no podrían ser las mismas cantidades ok porque se genera esa diferencia entre unas cantidades que vendo y unas cantidades que se producen cuál es la razón es la pregunta ¿Qué opinas? O sea pues porque digamos se puede producir siempre se producen más de las que se venden las cantidades correcto bueno va muy bien porque simplemente hay que cumplir de las que se venden o sea la meta es cubrir el punto de equilibrio ¿no? Bueno y de ahí de ahí ya lo que se venda en adelante pues pues que ya es ganancia por decirlo de alguna forma es utilidad correcto sí entonces es eso o sea siempre pues se produce más pero se puede vender menos y ahí pues ya depende de dónde quede ese punto de equilibrio bueno va bien va bien gracias la participación quisiera espérenme a ver espérenme a ver aquí lo miro porque ahora me perdieron ustedes ojalá aquí ¿quién está hablando? está hablando Cristian ¿no? sí señor Carlos se nos fue Carlos se fue quedamos con Luisa y usted nada más Luisa ¿qué opina? buenas noches Luisa no tiene sonido no sé si tenemos a Luisa hola ya ahora sí claro hola Luisa hola profe ¿no me escucharon nada? nada hola profe una noche le decía que que cómo estaba y que disculpe por llegar tarde porque no me salió la clase entonces listo ponga la cámara para conocernos ay profe no pasa nada mire Cristian Cristian ponga su cámara y vea ahí estamos los tres aquí no hay más sino tres personas no tenemos jamás nadie solo tres personas ahí estamos vea ahí está Cristian vea ahí estoy yo ¿cuál es el problema? ay profesor yo estoy en ropa deportiva yo también está haciendo mucho calor ¿no? aquí está haciendo unos calores sí ahorita está haciendo bastante fuerte sí sí señor a ver Luisa a conocer hola Luisa a ver ¿por qué no quería hablar? hola profe ¿cómo está Luisa? ¿dónde anda? porque estoy en mi habitación ¿dónde? en mi habitación no digo yo ¿en qué ciudad? ¿en qué parte? ¿en Cali? ¿en Medellín? ¿en Estados Unidos? ¿en Girón? ¿en Piedecuesta? en Florida Blanca Florida Blanca ok listo ¿y aquí está Luisa? ¿qué hace Luisa? ¿qué hace Luisa? profe yo trabajo en la Fundación Cardiovascular de Colombia ok muy bien en la parte de autorizaciones hospitalarias oh qué bien con el doctor Víctor Raúl Castillo el gerente propietario dueño y fundador de la fundación y del Hospital Internacional de Colombia claro que sí muy bien sí señor del HIC y del Instituto del Corazón también también del Instituto del Corazón muy bien sí sí señor su merced entonces es toda corazón todo corazón COVID y soltera casada viuda separada ¿cómo es su merced? soltera soltera ¿cuántos hijos? cero cero ok Cristian Cristian no nos contó Cristian faltan datos de San Benito y de Huexa y de Guadalupe y de Barbosa y de Cite listo ¿y Carlos? y usted ya les cuento ya les conté pero ya lo repito ah yo le digo Carlos sí sí es que él estaba se va está como desde el celular parece ser no se lo entiende bien es que se me cayó la conexión profe ah bueno ¿usted dónde anda Carlos? ¿en qué ciudad? ¿en qué departamento? ¿en qué municipio? ¿en qué país? Política Campo Caramanga profe Caramanga ok ¿y a qué se dedica Carlos? ¿qué hace Carlos? yo trabajo en el ICBF profe en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar los niños buscan a sus padres muy bien donde las empresas le aportan las empresas le aportan el 3% del sueldo de cada empleado al ICBF muy bien sí señor yo trabajo yo trabajo acá en el Instituto ¿y en qué dónde está? ¿en el norte? ¿en el centro? ¿en qué parte del Instituto? ahorita estoy trabajando toda la parte de responsabilidad penal trabajo en todo lo de los menores de menores y adolescentes que cometen esto delitos homicidios hurtos lesiones personales todo eso y eso es bastante lo que hay de todo eso llega mucha gente demasiado es una descomposición social ¿no? una descomposición social terrible ¿y Cristian ¿en qué trabaja? Cristian ¿listo? Cristian ¿en qué trabaja? ¿no nos contó? no a veces me salen digamos clases me dicto clases ¿de qué? ya con el tiempo normalmente de matemáticas tengo una tía que me colabora ahí buscando siempre le llegan que necesitan tutor y voy a ir a las tutorías que bien chévere entonces estoy a veces con esos trabajos independientes normalmente hago este tipo de labores ¿y matemáticas de colegio de universidad qué tipo de matemáticas Cristian? más que todo álgebra se me facilita mucho la álgebra un poco el cálculo entonces bien soy más que todo en esa clase de matemáticas ¿se estudió en dónde? o sea yo salí de ahí de website pero yo salí con muy malas bases o sea yo de álgebra casi no sabía pero ya con el tiempo digamos yo comencé a estudiar ahí en la UIS de Barbosa haciendo introductorio ok ok yo aquí hice trece meses de ingeniería electrónica ah claro paso del tiempo pues me voy bueno en esa área y y ya digamos este tema empresarial me gustó mucho más que la ingeniería electrónica porque cuando yo ingresé a la ingeniería electrónica yo creía que era bueno para eso porque tenía un título técnico en sistemas y era bueno ahí para eso pero cuando uno entra y conoce realmente como a qué se enfoca la carrera pues ahí uno como que choca en eso no digamos que no lo educan o uno no se educa para para seguir a saber qué es lo que le gusta a uno cuál es su propósito porque a veces a uno le gustan las cosas pero si uno no es bueno en eso pues ahí claro que replacen las cosas y siempre quería digamos mi meta era siempre formar empresa y cuando conocí esta carrera y todo eso gracias a un amigo entré aquí me gusta mucho el ambiente empresarial el ambiente de los negocios todo este tema me gusta muchísimo y por eso me esfuerzo bastante aquí en esto si la ingeniería electrónica tiene mucho campo de acción pero es muy fuerte en temas de física tiene que una física más que los cálculos es la física porque todo se mueve imagínese usted usted tiene que imaginar cómo corre la corriente entonces todo es como imaginándose usted porque usted no la ve y la corriente va subiendo tiene tantos amperios tiene tanta potencia tiene tantos KVAs tantos KW y le toca todo armarlo circuitos y todo le toca imaginarse las cosas el diseño digamos de los circuitos ahí en la WIS hay dos muchachos con doctorados y todos se han ganado premios y todo eso por sacaron patentes de los diseños que hicieron a los microchips y todo eso ok listo muy buena listo bueno ok ya ya estamos enterados que hacemos cada uno matemáticas las clases carlos en instituto colombiano bienestar familiar con temas de problemas de los niños de los menores en temas penales y Luisa en hospitalización bueno en autorizaciones de hospitalización en la fundación cardiovascular ya es de Colombia no eso es fundación cardiovascular no es de Santander de Colombia creo que es bueno Santander y para Luisa que ya les había comentado pero quería saber quién soy yo ya les dije Luisa Eduardo Suárez Caicedo yo soy docente en la Universidad Pontificia Bolivariana con ingeniería industrial ahí llevo como 15 años pero con el instituto con el IPRE llevo como 30 años en estos temas temas de finanzas de costos y esto casado tengo una hija mi hija ya profesional ya terminó su carrera su maestría y vive en Bogotá y vive y trabaja allá mi señora trabaja con una empresa de Palma de aquí de San Alberto de San Martín pues estamos ahorita en casa ambos trabajando aquí desde casa y ya esa es la familia mía y esa es la actividad y trabajé mucho tiempo con el sector financiero como 10 años en diferentes corporaciones entidades financieras y con universidades en todas las universidades he estado estuve en la UNAD en la Santo Tomás en la UIS con los 30 años que es la más antigua y en la UPB llevo hace como 17 años más o menos también hago asesorías a las empresas yo hago valoraciones de empresas hago seguimiento a las empresas en temas financieros en temas de proyectos en temas de costos que es lo que yo dicto entonces yo lo yo no solamente me quedo aquí en lo teórico yo todo lo hago también de manera práctica que todas estas cositas que les estoy diciendo yo no tengo un libro de improvisar ¿cuál es el libro? yo no tengo ningún libro y todo lo que ya uno sabe y ya conoce pues lo plasma en un ejercicio y monta uno una empresa aquí te voy diciendo cómo hacerlo y cómo generarlo que sea muy práctico esta clase de cursos empresariales y de finanzas todo eso se aprende yo lo que más he aprendido es por los mentores que tengo las cuales personas que tienen grandes empresas y sigo y aprendo ellos que con los mismos libros porque digamos hay cosas que ya los libros están muy obsoletos o desactualizados no es como por ejemplo una ingeniería que todo es exacto y sale o no sale aquí ya es algo mucho más hay que ir a la vanguardia es correcto muy bien bueno entonces ahora les estaba preguntando y ya Luisa nos iba a comentar y ahora apagó la cámara y todo sobre el tema que ya nos lo comentó ya nos lo comentó Cristian ya nos habló de las cantidades a producir y las cantidades a vender ¿qué opinan? ¿por qué será diferente unas cantidades a vender y a producir? ¿cuál será la diferencia? ¿por qué será? ya Cristian nos dijo que lo primero que había era un punto de equilibrio que era lo mínimo que tenía que vender una empresa para no ganar ni perder y que a partir de ese punto de equilibrio las ventas adicionales ya le generaban una utilidad a la empresa no es ganancia entonces pues se iba a cubrir unas ventas cada vez mayores después del punto de equilibrio para ganar entonces la pregunta es ¿cuál es la diferencia entre unidades a producir y vender? ¿por qué se da esa diferencia? pues Luisa creo que iba a decirnos algo esto pues profe así como pues de acuerdo con lo que dijo el compañero se supone que pues cuando uno pues la redundancia de la palabra se proyecta a lanzar un producto o pues a prestar un servicio pues más allá de pues el estudio de mercado y todo lo que lo que se realiza para esto pues uno se pone unos objetivos a alcanzar y pues también también uno se pone a pensar bueno ¿qué pasa si como las fallas que pueden pasar en el camino? ¿qué pasa si no vendemos si no llegamos al objetivo? entonces yo pienso que pues empezando pues eso que pueden pasar cosas que no que no esperábamos entonces no logramos vender lo que se produjo o al contrario esto tenemos que tener esto como como bajo la manga se puede decir por si de pronto nos tenemos que producir más de lo que ya habíamos pensado en producir o prestar el servicio porque digamos yo puedo decir bueno este mes tenemos como meta de vender ciertos platos de sí de alguna comida y resulta que pues se incrementó la demanda un ejemplo lo que se acompañó en el puente equilibrio o ya o la oferta o así o lo contrario entonces yo digo que es por diferentes incidencias o ya sean buenas o malas que puede intervenir eso puede cambiar esas cantidades de la próxima muy bien y carlos que nos puede compartir carlos carlos bueno listo entonces hay una suficiente ilustración de lo que usted ya manifestaron correcto la principal diferencia entre las cantidades que se venden y las que se producen lo que hace que se igualen esas dos cosas como igual los yo cantidades a producir con cantidades a vender lo que hace que se igualen es un elemento importante que se maneja en las empresas que se llama inventarios el inventario entonces las empresas producen por ejemplo lo que dice Luis o lo que dicen ustedes vamos a producir estuches para gafas hacemos 500 estuches para gafas vendimos 400 estuches para gafas nos quedaron 100 esos 100 que nos quedaron que no se vendieron en donde están en un inventario quedaron en el inventario entonces inventario es aquello que se tiene que no se ha podido vender o que todavía no ha logrado ser vendido entonces la diferencia entre unidades no estoy hablando de pesos cantidades a producir y vender son los inventarios se da en empresas que producen o en empresas que comercializan las que producen son las que transforman coger una materia prima que es lo que vamos a montar nosotros como empresa tomar unos insumos una materia prima y transformarla entonces para hacer un estuche de gafas que necesitamos un plástico unos empaques una serie de cosas para hacer un ladrillo necesitamos arena necesitamos cemento necesitamos agua unos elementos para hacer un computador ¿qué necesitamos? necesitamos la pantalla el teclado los chips la memoria RAM la memoria bueno todos los elementos que se integran para hacer un computador un equipo de computador y así cada elemento para producirlo para hacer una silla la madera la tela la espuma la pintura la lija los elementos para hacerlo fabricarlo entonces fabrica uno produce esperando poderlos vender ¿cuál sería la empresa que no le queda inventario? aquella que produce y vende sobre pedido me mandaron a hacer 500 sillas hice 500 sillas no hice 500 una ni 510 ni 520 me mandaron a hacer es decir las tengo ya vendidas entonces por eso cuando las cantidades a vender son iguales a las cantidades a producir no queda ningún inventario quedó en cero produjo 100 y vendió 100 produjo 500 vendió 500 produjo 80 vendió 80 no queda inventario y eso solamente se da en empresas sobre pedido pero empresas sobre pedido son muy poquitas las que funcionan en un mundo de economía de mercado las empresas que elaboran bueno ahorita las únicas que están elaborando sobre pedido son las vacunas los laboratorios de Pfizer y esta otra Seneca y todas estas vacunas las están haciendo porque cada país le está pidiendo entonces hacen 500 mil 200 mil 300 mil dosis de vacunas y no se ponen a hacer ahí en cantidad de saber quién le va a comprar sino le van pidiendo y van fabricando y toca hacer cola ustedes lo han visto ¿no es cierto? hay que hacerlas con anticipación para poderlas comprar entonces ese tipo de vacunas y ese tipo de elementos se piden de acuerdo con las necesidades de cada país pero Pfizer que es un laboratorio no solamente hace vacunas para este COVID-19 hace también otra serie de productos y muy seguramente en todos los otros productos que elabora les queda un inventario ahí lo tienen no lo han podido vender o nadie se los ha comprado entonces les quedan productos y así por el estilo eso es para los que producen para los que compran y venden lo mismo los que comercializan ¿quiénes son los que comercializan? una ferretería compra y vende una papelería compra y vende una farmacia una droguería compra y vende ellos no producen ellos compran y venden eso se llama actividad comercial un almacén éxito un jumbo un falabella todos estos tipos de negocios de cadenas de almacenes compran y venden ellos no fabrican dicen ustedes pero sí le dicen Eduardo yo he visto las marcas propias del éxito el éxito tiene arroz éxito tiene papel higiénico éxito tiene vino éxito tiene leche éxito pan éxito no eso que dice éxito en las marcas no es que ellos lo fabriquen ellos mandan a hacer eso se llama maquilar mandar a fabricar mandar a producir entonces ese tipo de almacenes de negocios no son de producción son de comercialización ¿ok? solamente compra y vende y también vea todo el inventario que tiene un almacén usted cuando entra a un almacén ve todo en las góndolas todo eso que está ahí ese es inventario no lo ha podido vender esperando que alguien llegue y coja y lo venda pues también maluco que de pronto llegue uno a un almacén de esos y no encuentre nada ¿no? como en el caso de los venezolanos que en los supermercados llegan al supermercado y no encuentran leche no encuentran pan no encuentran mantequilla porque hay escasez a través de la situación tan difícil en Venezuela entonces complicado diría uno pero ve no le quedó nada en inventario el almacén no no es que no le quedó nada en inventario es que ellos antes por el contrario no tienen mercancía para vender les falta vender les falta comprar porque no les abastecen no les venden no tienen producción la producción allá se vino a la mínima a la mínima expresión la gente se está saliendo se está viniendo entonces pues sí de pronto los que se vienen dicen aquí son los que no trabajan allá ya no tienen nada que hacer están allá de viviendo el clima y se vienen aquí a buscar ahora si a ver qué hacen de trabajo pero también hay mucha gente que quedó sin empleo exactamente como quedaron en todo el mundo a través de la situación actual entonces la diferencia entre cantidades a vender y a producir se da por los inventarios en el caso de donde trabaja Carlos y donde trabaja Luisa son empresas de servicios bueno y Cristian que también es un servicio que presta presta el servicio de asesoría ustedes no tienen inventarios Cristian no dice aquí tengo el inventario cinco cursos de álgebra para dictar él no tiene el inventario eso él los tiene eso en la cabeza y dice cuando me llegue el curso lo armo y lo dicto ya pero no está físico tangible el inventario como si lo tienen en físico y tangible en las empresas Luisa lo mismo en la empresa en la fundación cardiovascular prestan un servicio de salud y allá no tienen inventario dice ¿qué tenemos inventario? de las sillas no las sillas no son inventario porque inventario es lo que tiene la empresa para vender o es que venden sillas no las camas no los laboratorios de cirugía y de rayos X no porque eso no lo venden son para el uso de la entidad inventario es lo que se tiene para vender lo que tengo para vender entonces el hecho de que tenga uno un mobiliario y todo es que está inventariado que es otra cosa distinta entonces en empresas de servicios no hay esta razón no hay cantidades a producir y vender porque prestan un servicio entonces ¿cuántos servicios prestó? entonces Luisa dice aquí se prestaron 500 servicios de hospitalización de cirugía 30 en rayos X 40 de laboratorio no sé qué cantidades de servicios ¿y cuántos se produjeron? no ellos no producen ahí para tener inventario estoy esperando que llegue un paciente de corazón abierto que llegue que llegue porque aquí tengo ya el corazón listo no así no se tiene llega el paciente y a buscarle entonces un donante o el trasplante o lo que necesite entonces no se tienen inventarios las empresas de servicios servicios no manejan inventarios no los tienen en el caso de ustedes tres ¿cómo se llama? asesorías académicas no tiene inventario servicios de cirugía hospitalización en temas de salud no tiene inventario y Carlos es lo mismo con los niños que tienen los niños no son inventarios los niños que tienen el instituto colombiano de necesidad familiar no es para venderlos no eso es para asignárselos a familias ¿no es cierto? que están buscando adoptar un niño y eso tiene un trámite ni el ni el bárbaro para hacerlo vaya usted adopte un niño a ver qué le dicen le van a preguntar bueno primero las condiciones económicas ¿quién es usted? ¿cómo se comporta la familia? y no se lo entregan de una vez eso tiene todo un proceso todo un proceso entonces son niños que estén para ver ni más faltados son niños que recogen o que llegan allá o los entregan las mamás o los que sean los dejan abandonados y están buscando un hogar para que sean atendidos y pues ya Carlos nos habló del tema que él maneja con los niños ahora en la parte penal de tanto problema social que existe todo lo que incurre en problemas sociales cada vez se va como agrandando más entonces esa es la primera diferencia entre cantidades de las que vamos a producir y vamos a vender entonces vamos a empezar a conocer y establecer cómo se sacan esas diferencias a través del manejo de los inventarios listo por hoy ya los dejo aquí no quiero adentrarme más en empezar el Excel y empezar a hacer las cosas pues porque perdone que les diga ustedes están aquí y ustedes no tienen la culpa antes ustedes asistieron que bien y yo pues alabo que estén aquí pues aquí queda grabado quienes asistieron quienes vinieron no se toma lista esto no es para tomar lista ni soy de ese tipo de tomar lista como un escuelero quién vino hoy quién no vino a qué hora llegó no ustedes son libres entrar y salir cuando lo consideren pero creo yo que pues se matricularon en la universidad y en un programa es porque tienen el tiempo y les interesa y quieren aprender y quieren saber de todos los temas que vamos a trabajar listo señores los dejo entonces hasta acá yo esto les queda grabado si al caso hay problema a mí me toca pasar esto a youtube y entonces yo les envío el enlace ahí por donde vieron en el curso les envío el enlace para que ustedes en un youtube lo puedan abrir y puedan mirar siempre las grabaciones nos vemos entonces me alegro saludarlos y conocerlos muy buena noche es como para agregar algo que me parece hay sobre otra diferencia que me parece no sé si sea pertinente decirla entre vender y producir y producir es más que todo es como una denominación en las cantidades digamos por ejemplo que producir son unidades o cantidades fijas la empresa hace tanto tanto número fijo de productos en cambio en vender ya es algo variable ¿no? sí correcto cierto ahora sí simplemente para decir eso no está bien cristian y para complementar lo que acaba de decir más que sea una cantidad fija es que la empresa dice vamos a producir esta semana 500 pares de zapatos una empresa de calzado vamos a producir 30 docenas de camisas dicen cuánto vamos a producir porque tienen que establecer un programa tienen que planear una producción no dicen vamos a producir ¿qué? no los que salgan ¿cómo es que los que salgan? porque tienen que decir cuántos para poder comprar los insumos tienen que comprar la tela tienen que comprar el cuero tienen que comprar la espuma tienen que comprar las tablas la madera la pintura tienen que saber cuánto necesitan para producir lo que pensaron o proyectaron mientras lo que dice cristian correcto las ventas ¿cuántas vamos a vender este mes? poner veladoras para que esto se venda rezar para que esto salga como dijo cristian decirle a mi tía que le lleguen los muchachos para que me los manden cuando tengan las necesidades de las clases es todo eso dependemos dependemos de otras personas de otras cosas de que el cliente llegue y nos compre ¿listo? eso está muy bien muchas gracias bueno buenas noches bueno profe buenas noches gracias 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 buenas noches gracias